Juan Valso Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel con el que habías soñado Con que te bendecen, noticia grata No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compra soy un necio Espero a que te pongas más barata Pues algún día bajarás de precio Con que te bendecen, noticia grata No por eso te odio ni te desprecio Espero a que te pongas más barata Pues algún día bajarás de precio Mi amor yo sufro por tu cariño Tú sigues falso conmigo Mi amor yo sufro por tu cariño